Los realizadores de la televisión en Granma celebramos el placer de trabajar en el medio, con la premisa de llevar cada día a la pantalla de los televidentes contenidos que los atrapen, los emocionen. A ellos les informamos, ofrecemos análisis sobre diversos temas, atendemos sus demandas sobre aspectos que necesitan conocer. Y también les orientamos, los adentramos en nuestra historia, llegamos a niños y jóvenes con temáticas que les interesan y motivan. De ahí que los telecentros Portada Visión de Niquero, Golfo Visión de Manzanillo, el canal provincial Crisol de la Nacionalidad Cubana en Bayamo y varias corresponsalías contribuyan a que el sistema televisivo granmense tenga marcada presencia en los canales nacionales. Estamos en las redes sociales, contribuyendo a exponer la imagen en Cuba con historias de vida, imágenes y voces de la nación que construimos. Todo ello se expuso en el análisis del trabajo realizado en 2019 y las proyecciones para el 2020. La capacitación técnico-profesional, la conservación del patrimonio audiovisual, el compromiso ideológico y las capacidades de producción de los contenidos en Internet fueron algunos de los temas abordados. Los realizadores en este territorio oriental declararon además que las victorias de Granma también son victorias de la televisión. Este encuentro fue momento oportuno para entregar reconocimiento a los trabajadores más destacados durante el año que finalizó. A pesar de las carencias manifiestas, tenemos la misión de enfrentarnos a dichos fenómenos con inteligencia, profesionalidad y eficiencia económica. Mantenemos el honor de llegar a los hogares granmenses y es con estas motivaciones que celebraremos con orgullo el aniversario 25 de la Televisión Provincial el próximo 9 de mayo. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.